Mujeres tengo un especial en el salón, uñas de elefante y tensiones con pelo de un grano de King Kong Francis V es jefe de los controles Con pelo de un grano de King Kong Uñas de elefante y tensiones con pelo de un grano de King Kong Un pelo de un grano de King Kong, cabulón Un pelo de un grano de King Kong, cabulón Un pelo de un grano de King Kong Una telefanten y atensiones con pelo de un grano de King Kong Cabulón, cabulón, cabulón Cabulón, cabulón, cabulón Y aunque este sonido está en medio cortina Yo me voy a pegar de nuevo porque estoy cuatro de China A las cuesta a mí me dijo, Rippo, vétele, te enfreco Yo le puse un apanico en cuatro y le brinde un defreco Uso un apánico en 4 y le brindo un bloqueco Con pelo de un grano de KingKong con pelo de un grano de KingKong uñas de elefante y tensiones con pelo de kimkong cabuló con pelo de hig guiding uñas de elefante y tensiones con pelo de un grano de kimkong me estaba llevando el diablo pero ahora me lo voy a llevar con el La peña no se le dio a Lucifer, me estaba llevando el diablo, pero ahora me lo voy a llevar para él. Háseme una copa de licor, vi brindando papá, háseme una copa de licor, vi brindando papá, háseme una copa de licor, Háseme una copa de licor, Háseme una copa de licor, Pa' prenderme como un hipersol y una pata hacia el color de jol, Ví brindando porque mi bolsillo se puso mejor, Ni por parar pa' que volví, diablo mejor pa' Nueva York, Con pelo de un grano de King Kong, Con pelo de un grano de King Kong, Ya burló, con pelo de un grano de King Kong, Un telefoad de atención es con pelo de un grano de King Kong, também borló, con pelo de un grano de King Kong, Gabul, 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 Gabul… Francis B de Jefe de los controles.